A ver qué es... ¿Y ahora qué vas a hacer? A ver, Jame... Yo me divierto con esto. Porque si... Tienes razón. ¿Cuánto van a tomar la decisión? Dice Marcelo Gallardo. Porque acá hay un riesgo muy grande a la integridad de los futbolistas también. Más allá del interés de sacar una ventaja, cuidar, que en este caso no es así porque el campo perjudica a los dos. No se puede jugar hermano. A ver qué más, Marcelito. ¿Cuándo vas a parar? Sí, espere, espere, espere. ¿Cuándo vas a parar? Dice Marcelo. Esto es imposible. ¿Cuánto tiempo? A ver, Leo. Bueno, señor director, ¿se quedó con su buen día? Sí. ¿Qué es lo que evalúa el árbitro si no se puede jugar al fútbol? Sí, el sol no va a salir, así que... Gallardo estaba decidido a que esto se pare, ¿no? ¿Lo paró? ¿No lo paró? 26 minutos. Todo tiene que ser una consulta con las autoridades. ¿Cuándo un árbitro va a poder tomar una decisión por sentido común? ¿No? Digo yo. A ver, Marcelo. Y sube el día que no quiere pararlo. Aquí lo comenzó. Hace rato tenía que... A ver. No se podía jugar de entrada, dice Gallardo. No se podía jugar de entrada. Bien, Marcelo dijo inmediatamente esto no se podía jugar de entrada. No se podía jugar de entrada. ¡Gracias!